Bueno, pues vamos a firmar un convenio de colaboración entre la Asociación Alzaís Mezcón de García y la Fundación Caja Rural. Nos acompaña su presidenta, Ángela García Cañete, que bueno, no es la primera vez, creo que en la edición número octava, en que firmamos un convenio de colaboración con esta, para mí, una de las mejores asociaciones que hay en Linares. Se lo tengo que decir públicamente porque no es por decirlo, sino por el trámite que están haciendo con las personas y el día a día que consiguen diariamente. Yo decirle que, bueno, en el último patronato, en el momento en que salió la Asociación Alzaís Mezcón de García, se echaron hacia atrás viendo lo que hacían día a día y vieron que había que seguir apoyándole en esta nueva convocatoria de Rural Solidaria 2016. Y, concretamente, para la unidad de respiro familiar. Su presidenta nos lo va a contar, lo único que yo sí le quiero decir a ellos es que ayer, precisamente, en el foro Jaén y Debate, bueno, pues hubo una conferencia de lo que es la Fundación Caja Rural y me quedé gratamente sorprendido porque nosotros solamente vemos lo que es Linares. Pero, realmente, cuando se hace un despliegue por toda la provincia de Jaén, de todo lo que hace la Fundación Caja Rural, pues realmente uno se queda maravillado. Y, entonces, nosotros vamos a seguir en esa línea de colaboración. Y, para nosotros, una satisfacción no es solamente la cantidad de dinero que se da en este proyecto en concreto, sino hasta dónde llega. Porque no solamente llega a la asociación, sino a toda la sociedad que ellos representan. Y, entonces, me siento muy orgulloso y satisfecho por un nuevo convenio de colaboración. Gracias a la asociación Alceime Esconde García. Pues porque, como tú dices, independientemente de todo, es el que nos habéis seguido, el que nos habéis seguido apoyando, el que nuestros proyectos siempre han estado presentes en vuestras convocatorias. Y lo comentábamos ahora mismo, son ocho años de ayuda ininterrumpida, que para nosotros, por supuesto, es un orgullo. Y, en nombre del colectivo al que represento, pues daros las gracias, porque el Aula de Respiro Familiar mueve muchísima personal, muchísimos usuarios, muchísimas familias que son beneficiarias de la atención que se le están dando a la persona con la enfermedad de Alzheimer que hay en su unidad. Y, bueno, pues luchando por esa promoción de la autonomía personal, en las primeras fases a las que está dedicada el aula, a la prevención del deterioro cognitivo, para que esa dependencia llegue lo más tarde posible. Y en ese esfuerzo es donde nos sentimos apoyados por la Fundación. Y desde aquí, pues, reconocerlo y agradecerlo.